No, sí, pero yo soy un... Oye, Miguel, no, no... ¡Está bueno! ¡Cambio y fue! Déjame hacer un llamado a mis compañeros de teatro. Actores de teatro todos. Miguel, Miguel, eso fue... No, 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 lo tenía guardado hace mucho. ¡Oh! Ah, bueno. Compañeros amigos de teatro. Con tanta competencia en las redes sociales, que mucha gente se está haciendo millonario con las redes. Sí, bueno, sí, sí, es cierto. Nosotros que somos los profesionales, los que hemos estudiado, los que nos hemos preparado en este medio, los que nos las damos en intelectuales. Los que estudiaron. Los que consumimos tanta ficción. Señores, no anden con tanto descuido en la calle. No anden tanto a pie. O sea, a mí me deprime ver un actor de teatro famoso caminando a pie y cogiendo carro. Mandamos un mal ejemplo. Pero perdón. Salga de noche y nadie lo vea. ¡No, no, no! ¡No, no, Miguel! Y si está en olla, Miguel, ¿qué tú quieres que haga? Salí de noche y nadie te vea. ¡No, Miguel, no! Es que te voy a decir una cosa. Eso es tú decirle a una gente que se cohiba. Y claro que no, no, claro que no. ¡No, no, no, no! ¡Claro que no! ¡Como un rastrero! ¡Férate! Estamos así, caballeros, de regreso con este palo de guayaba. Gracias por la sintonía. Suscríbete de inmediato a esta plataforma, www.youtube.com.com. Camifuera. ¡Tvv! Suscríbete ahora, comparte este contenido. Yo estoy contento, alegre, maravillado y honrado porque nos visita en cabina mi hermano. Y una de las más, ya no es una promesa, es una realidad del cine local. Del cine no solamente dominicano, sino del cine internacional. No, no, y del cine de acción. Damas y caballeros, Pedro Urrutia. Álvaro, qué duro, mi hermano. Tu más reciente película, La Carta Blanca. La Carta Blanca. Todavía está dando de qué hablar del trabajo, del esfuerzo que se hizo, de las actuaciones, de las escenas de acción. Pedro, felicitaciones, man. No, gracias, gracias, gracias. Y honrado de ese proyecto, basado en hechos reales. Cayó como anillo al dedo con la situación de la policía actual. Sí, de acuerdo, sí. No, había una tensión. Es más, había una tensión. Todavía hay él, estaba yo apagando fuego. Había una tensión de que, ¿la tiramos o no la tiramos? Porque está tenso. Está fuerte, está fuerte. Pedro, ¿te dieron los permisos para utilizar todo el andamiaje, logos, uniformes de la Policía Nacional? Porque tengo enterado que hay que pedirle permiso a otro cineasta por ahí para que te sea eso. O te hiciste loco. Ay, Dios, es tuyo. Pero que le de nosotros también, el padre de uno, el padre de uno. No, no, papá mío, mi papá, mi papá. Vámonos, sí, sí, sí. Sí. Pero es raro, es raro el concepto. Sí, mi amor, pero espérate. Adelante, señor magistrado, letrado. Claro que no. O sea, no te dieron el permiso, no lo solicitaste. ¿Y qué lo hiciste entonces? Casualmente, nuestro padre, estaba todo que sí. ¿Por qué le hiciste todo el mundo? El padre dijo, pa, la sella, no. O sea, un cineasta dijo que no. Un policía. ¿Pero a qué tú atribuyes que dijera que no si ya estaba todo para que sí? Bueno, supuestamente porque la película como básicamente cuenta lo que es el código Carta Blanca. Entiendo, que es un secreto a voces, ¿eh? Un secreto a voces, supuestamente. ¿Y la dejecine qué dijo? ¿Qué dijo la dejecine cuando estaba todo el programa? Tú estabas muy chinecito. No, quiero aprender para entonces no escribir nada de la policía porque está prohibido. No, porque eso fue lo que yo le dije al jefe antiguo, Ney Aldrin, y también a Edward, el anterior, a este. Sí. A ambos le dije que la película nunca iba a hablar mal de la policía, iba a contar una realidad. Y en la policía no todo el mundo es santo. Claro. En todos los mundos hay su mano. Pero tú no le dijiste eso al director. Así mismo fue. Así mismo fue. Por eso fue que te dije. Por eso fue que le dijeron que no. No, pero es que, por ejemplo, cuando tú miras las películas... Debiste dejarlo y no vamos a hablar mal de la policía. Empecé así. Pero después te debocó. Luego se calentó, se calentó la cosa. Es que hubo que decirle la verdad de lo que se iba a hablar. Sí, porque lo iba a ver tarde o temprano. Exacto. Entonces, para que no vaya a ser de que, ah, pero espérate, tú no dijiste. Tú nos engañaste. No, tú nos engañaste. Y te ponen carta blanca. Ahí yo iba a hacer la película, exactamente. Pero fuera de los medios... Se iba a convertir en un documental. Fuera de los medios de comunicación. O sea, cuando te dijeron que no, ¿dónde hiciste la rabieta? O sea, cuando te fuiste de ahí o en tu casa o... No, no, yo entiendo. ¿Cómo es posible? No, porque tú sabes que yo soy de las personas que, mira, ahí hasta inversionistas que uno va y lo visita y me dicen que no. Y yo digo, ok, pero ¿por qué no? Y terminamos siendo amigos. Correcto. Entonces, yo, exactamente, yo le tomé así y dije, ok. ¿Tú porque no es obligado, señores? Exactamente. Perdón. Ey, señores, eso es un error. Usted, si yo te voy a hacer una solicitud de negocio y tú me dices que no, ya no hay ningún problema. Y si yo te digo, pero ¿por qué no? Y tú me dices, no, por esto, por esto, por esto. O si tú no me quieres decir y tú me dices que no. También es barrio. También, mi hermano, no hay ningún problema. No reservamos el derecho. Por todo eso no, yo estoy como la canción. ¿Cómo? Con más de un millón de amigos. Pero es extraño eso de la... Es extraño. Porque si yo quiero hacer una película de un paralítico, ¿tengo que ella busque un permiso de rehabilitación? No es lo mismo. No, pero siempre hay que... Porque esto es una institución que incluso... Claro, claro, pero escúchame. Lo que pasa es que estamos hablando de una institución pública que es el cuerpo del orden. Entonces, ellos, evidentemente, tienen su tipología, tienen todo, evidentemente, es una de las instituciones más señaladas, pero eso no es por deporte, se lo han ganado. Se lo han ganado, ¿eh? Se lo han ganado. Ahora, ahora bien... Para utilizar la vaina, digo, pero yo no sé si eso en Estados Unidos, donde se hace tanto cine de policía, hay que usar el FBI, hay que pedirle permiso al FBI, hay que pedirle permiso. Hasta para las películas que son del FBI corruptos. Pero, pero, pero... Y ellos tienen una unidad actoral dentro de la CIA y la FBI. Pero, hey... El permiso único de rodaje debería incluir eso. Debería incluirlo. Haga lo que a usted le dé su maldita gana en su producción. Ah, bueno, que... No, con el maldita gana. No, pero en realidad, luego de él no, sí la policía me ayudó con todos los detallitos de la policía, insignia... No, no, los chivatos te mandaron. Espérate, Miguel. Espérate, Miguel. ¡Miguel! ¡Miguel! ¡No, me duele! ¡Tenle un té! ¡Tenle un té! Hoy, 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 hoy está Miguel Osuna. ¡Ah! Pedro, discúlame. No, 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 no. No, pero... Eso, por ejemplo, la película ya cuando, antes de salir a los cines, me reuní con Edward, el antiguo jefe, y en realidad me mostraron lo que se está trabajando con la reforma. ¡Ah, qué bueno! Y la verdad que eso es lo que apoya la película, de que lo que uno ve en la película es lo que la policía quiere erradicar. ¿Cuánto salió la película, Pedro? ¿En cuánto salió la película? El monto, el monto. ¿Y cuántas escenas te mandaron a eliminar? Había muchas que tuve que... Pero en la versión larga hay más escenas, exactamente. Porque hay alguna cuanta escena... Esa es la que vamos a tirar piratía para venderle en los semáforos. ¡No! ¡Señores, pero...! ¡Que aquí el director de esos piratarios me mandaron a venderla para la calle! ¿Pero qué entrevista es esta? ¡Tráiganle café, ya! Pedro, Pedro, ¿cuál fue difícil tú contratar? ¡Ey, pero él no me ha contestado lo demás! ¿Cuánto se gastó en hacer la película? No, sabe que hacer cine es costoso. ¿Y cómo eso sale tan caro? Bueno, porque... Le hemos hecho siete preguntas y no ha contestado cuánto costó. Espérate. Lo que pasa es que, mira, la película, la obra, el proyecto, la gente cree que... Ah, tantos millones de pesos. La gente cree que todo se va en el costo de la producción. Y el costo nada más de la producción, del crew y eso, eso es una cuarta parte de... Ok. Exacto, todo el resto va con los actores, el seguro para todo el proyecto, porque cada proyecto cinematográfico, aunque la gente no lo crea, es una empresa. Por supuesto. En cada proyecto cinematográfico. Yo le voy a dar un ejemplo, ¿cuánto cuesta un plato del día? 250 pesos. 200 y pico. Imagínate un crew de cuántas, 50, 60 personas con tres platos del día a ese precio durante 21 días. Exacto. Échale cálculo. Exactamente. Nada más con eso, con la comida. Solo con el almuerzo. Y por lo menos hay producciones donde no hay plato del día. Hay otras producciones que hay plato del día, pero hay otras producciones que no, que no son plato del día. ¿Y qué son? Pizza por intercambio. No, 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 no. Hay producciones que son bufes. Produciones, no, usted lo vieron para abajo, pero yo lo tiré para arriba. Hay producciones que son bufes. No, eso no es nada, porque yo di de... O sea, yo di, en mi producción, yo di de los comedores económicos. Muy bien. Lo único que yo no dije es que no se lo dije a los técnicos, que era de ahí que venía. Cuando eso llegaba bien, pero una comida nítida. Claro. Sí, pero comida. No le digan de dónde viene, porque entonces a veces se bloquean. Y no se va a comer. Sí, de verdad. Y se te van. Y bueno, decimos todo. Bueno, pues en cuanto con todo esto. Sí, porque él a mareado y no quiere decir el monto. Eso es público, es información práctica. Salió igual que Código Paz, que fue un proyecto que salió en 70 millones de pesos. 70 millones de pesos. Está bueno, está bueno. Y en realidad, en realidad es... ¿Con cuánto de eso tú te quedas? ¿Eh? Imagínate. No, porque él cobra como director y productor y cobran como... No, no, jamás, no. No, pero siéntate. Quiero, quiero espirar. Dile que me ponga a trabajar. Que me ponga... Quiere trabajar a su lado. Si él lo trabajó, él debe cobrarlo. Claro. Si no fue fácil de escribirlo, fue Pedro Rutia o Pedro Salcedo que vino. Pero perdón. Si tú, perdón. Si yo hago una película y yo la escribo, voy a cobrar como guionita. Claro. Si yo la dirijo, voy a cobrar como director. Si yo la produjo, voy a cobrar como productor. Es un trabajo aparte. Yo dije, amigo, tú, ah, también, y voy a ser protagonista, voy a cobrar como el actor. Es que esto es otro trabajo. Me dio mi cuatro sorditos y si me dejan, empiezo a servir la comida y cobro como A&B. Ay, Dios mío. Claro. Pero en realidad es bajo presupuesto para, por ejemplo, muchas cosas que conlleva de logística, reconstrucción, sobre todo las películas de acción, que lleva mucha coordinación. Hay muchas cosas que hay que coordinarlas antes de firmarlas. Luego, cuando tú haces toda esa escena de tiro, hay que terminar esa toma, pero vamos a hacer otra. Hay que reconstruir de nuevo todo eso. Exacto. Entonces, luego en la postproducción, que también hay que llevarla con cuidado. Y en todos los procesos yo estoy, porque yo cuido de los talentos, el que limpia, yo estoy en todo hasta el final. Hay algo que hay que destacar de Pedro, que Pedro, yo nunca lo he visto como con presión a ti. Sí, sí. Yo te veo trabajando y digo, vea, ¿por qué no lo veo como quillado, ni estrellando a algo, ni desesperado? Lo veo muy relajado. Y tú sabes que... Y hay momentos que yo, ah, esto te va. Va, yo, ve, va, yo. De hecho, la única presión de Pedro ahora mismo es la próxima película que él va a hacer. Ya lo sabes, ya lo sabes. ¿Tú sabes cómo se llama? ¿Cuál? El director que era amigo de un actor que nunca contrató. ¡No! ¡No, no, no, no! ¡D.H. tiró su bomba! ¡No, no, no! ¡Tiró su bomba! ¡Oye! ¡Pero ahí hay un cuento! ¡Pero ahí hay un cuento! ¡Pero ahí hay un cuento! ¡Pero ya, dile verdad! ¿Por qué tú nunca has contratado a Rael? ¿No te gusta cómo él actúa? Pero que yo le dije, yo le dije, yo lo llamé. Tú entiendes que actores mejores que él es. ¿Qué se presionó? Yo lo quería, yo lo quería para la película y lo llamé mucho. Pero era muy caro, era muy caro. No, pero no, no, no es eso. No, 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 él me saltó, me saltó. ¿Se puede decir? Sí, se puede decir. Tíralo, no importa, no lo cuide, tíralo. Tíralo, que si yo no estoy de acuerdo, digo que estamos creando contenido. No, 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 Raeldo me explicó unos ciertos motivos en los que se encontraba y se complicó. Sí, estaba complicado, estaba complicado. Se complicó, se complicó. Pero yo sé que en la próxima él va a estar. Sí, eso se va a dar. Yo sé que en la próxima... Se va a complicar otra vez, que es mareador. No, no, yo no creo. Llame Enrico a Miguel. Y de Colán me ponía a mí. No, 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 aquí va a haber gente que yo sé que en la próxima va a estar porque... Ay, gracias. Gracias, gracias. Cuéntame ahí que Miguel me dirige, Miguel me dice cómo es. Pedro, llámame Pedro. Sí, no, pero... Miguel, pero Dios mío, ¿y qué fue el café? Me traigo un tima de café también. Lo que tú me pagues, yo lo voy a invertir en mi familia. Dios mío, pero esto sí está fuerte, Padre Amado. ¿Para dejar de salir de noche o va a salir de... Va a cualquier hora. Ok, ok, ok. Es invertirlo en mi familia. Exacto, exacto. Eso tira a veces, tú sabes. Yo cualquier cosa, cualquier cosa yo trabajo por intercambio. Sí, no, no. Intercambio por una jipeta, por una... Ah, ok, ok, ok. Pedro, ¿cómo es el proceso de tú contratar a actores como el mexicano que estuvo... Damián Alcázar, Julio Bracho. ¿Cómo tú puedes...? ¿Aportaron a la película ellos? Sí, claro, claro. ¿Qué aportaron? Eh, bueno, no, en contacto para también llegar a otras plataformas. Es el cuento siempre para traerlo. No, pero en realidad me ayudaron. Te ayudaron. Y sobre todo, mira, si yo no puedo decir cuánto cobraron, porque en realidad lo hicieron por el amor a la película. Muy bien. Le encantó el guión. Y sobre todo, mira, Julio Bracho se encontraba en una serie con Paz Vega. Y yo le tiré por el... No, que digas que te lo hicieron por el Instagram. Yo le tiré por el Instagram y me respondió. Eh, Damián Alcázar, que fue ya por un contacto de aquí, eh, dijo... Ah, yo voy a querer un chingo de café también. Vamos a darle café al director. ¡Démele café al director! ¡Démele café al director! Entonces, la cosa... Bébetelo, para traerlo. Ah, ok, ok. Entonces, la cosa es que... Esto es contenido en vivo, exactamente. ¡Pero vean, cabrón! Entonces, no, la cosa es que soy agradecido, porque en realidad, cuando vieron la película, y sobre todo también Alcázar, que me decían, no, yo conozco los barrios de aquí y eso, y yo, seguro. ¿En serio? Entonces, yo le enseño videos de amigos que tenemos en común, de algunos de nosotros, y de algunos amigos urbanos, otros que son tremendos, y me dice, espérate, ¿y dónde es eso? Y yo, ah, no conocen nada, ven, vamos. Pedro, hay una... Vamos a poner dos morenas de huachupita, para que tú sepas, lo que es el barrio. Pero, ¿está cerrado el anillo cinematográfico nacional? ¿Es más simple que para otras personas hacer cine? ¿Cómo tú ves la dinámica nacional? ¿Qué tú opinas de lo que está sucediendo en el cine a nivel nacional? Mira, tú sabes que yo soy de lo puro, que digo la verdad. Hace falta unión, hace falta unión. Hace falta unión. Sí, está cerrado, porque mira, con la misma película, ahora, ha pasado situaciones que de festivales de fuera, gente de allá me han llamado, literal, y yo te lo estoy diciendo como es, me han llamado, pero ven acá, pero que llamaron tal gente, tal cosa, que esa no, que mejor otra. Y yo, el diacho. No. ¿En serio? Literal, literal. No, eso es en serio. Eso es cierto. Literal. Literal. En la misma dejecine hay un anillito de gente que son los que soplan, los que dicen, esto sería bueno, son ni que los consejeros. Pero te imponen, te lo imponen. Los que se meten a la industria para los viajes. Te bloquean. Pedro, déjame, ayúdate, no te embarres tú. No, en serio. No te embarres tú. No, porque qué. No, porque qué. No, no. Hay un grupito en la dejecine, que son los que orejean. Esa no es. Esa no es. Fíjate. Hay un festival allá, porque por los viajes hacen esa vaina también, porque hay un grupo que le gusta viajar para los festivales, nada más eso va. Eso es su aporte a la cinematografía nacional. Viajar. Que le paguen su ticket y lo peden en vaina, en Berlín, en vaina, en el festival. Y luego contarlo. Nada bomba. Y luego contarlo. Y no han tirado ni un cortometraje ni de la guas. Para no minimizarlo. Es decir, no, porque es la industria que más se mueve ahí. Entonces, siempre hay un reguero de la ambuna. Y hay una cosa que está pasando. Cuando era una arte de pobre, nadie le hacía caso. Todos los que estaban en cine, eran unos querositos soñadores, porque aquí no se hace cine. Desde que hay dinero, han hecho así. Fuap. Claro. Y los hijos de los empresarios, no lo voy a acusar ahí, porque todo el mundo se busca a los suyos, pero ya están poniendo los hijos a producir cine para poder invertir de las mismas empresas en este. Entonces, tú ponen el del mío, que yo te pongo en el del tuyo. Entonces, los que son chiquitos, le están dando brega a producir cine en este país. A los mortales. Entonces, ha sido ahora como un grupo de millonarios que tienen, ellos están unidos. Ellos están unidos. Wow. Porque ellos son los que deciden dónde van a poner dinero y a quién se lo van a poner. Miguel, me llamó mucho. En una entrevista que vi de Fausto Mata, él dijo, cuando le criticaban, como que nada más llamaban a Fausto Mata, Raúl y Miguel. Fausto Mata, Raúl y Miguel. Y él dijo, señores, chequé la película que hay en La Pajarilla. Ahora mismo, ahora mismo, hay más drama o en un cine indie, porque hay un cine indie dominicano. Sí, claro que sí, porque ahora el negocio es hacer la película, no venderla. No venderla. Punto. No, 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 no. Eso es lo que está afectando. Está afectando el cine dominicano. Lo está afectando. Y está afectando de que... Por eso la ley de cine tiene... Hay un cine de inclusión ahora. Sí, pero que también, mira, hay muchos factores. Lo primero es que el dominicano no sabe su ley de cine. Esa es la realidad. Claro. Aquí la gente cree que el Estado es que te da el dinero. Sí. Y son empresas privadas que lo que le van a pagar al Estado... Es como un intercambio. De ahí hay un cálculo que tiene que ser exacto para poder decir, ok, te podemos aportar tanto. Por eso se llama Ley al Incentivo de la Producción Cinematográfica. Pero no conoce el pueblo normal, la ley que le da el cine. Va a conocer la de cine. Pero no obstante eso, no obstante eso, primero recordarle a la gente que nos escucha que estamos conversando con Pedro Urrutia, director de cine acá, en Cambio y Fuera. Y no obstante eso, no obstante ser tan complejo, no obstante ser tan difícil y tan cuesta arriba, realizar cine para un productor independiente como tú, que no está enllavado, que no tiene un grupo, que no tiene un gran grupo empresarial detrás. Que le abro la puerta a todo el mundo. A todo el mundo. A todo el mundo. Como quiera estás haciendo cine. Entonces, no nos enfoquemos en las trabas, no nos enfoquemos en los obstáculos, sino que sigamos haciendo cine. Pero hay que decir lo que está pasando. Sí, exactamente. Y de verdad, hay un anillo descarado. Perdón. Y que es muy obvio. Señores, pero perdón. O sea, ¿tú entiendes, bro? Sí, lo hay, lo hay, pero lo que yo digo es que problemas van a haber, siempre van a haber unas situaciones, siempre van a haber vainas, siempre van a haber trabas, siempre van a haber componendas. En Hollywood existen componendas. En Hollywood existen anillos, en Hollywood existe gente que le cierra la puerta al otro, ¿tú entiendes? Y es la industria más grande. No va a existir aquí donde somos tan mezquinos, donde somos tan envidiosos, donde somos tan malos el uno con el otro, donde no nos cuidamos los unos con los otros, donde si vemos una gente que brilla más que nosotros, nosotros tratamos de apagarla. Entonces, tú entiendes que apagando al otro, tú vas a brillar tú, y es el contrario. No funciona así. Cuando nosotros agarramos así, nos agarramos de la mano y nos unimos. Exacto, exacto. Y agarramos. El amplio, el amplio, el amplio, el amplio. Si aquí, el amplio, si en el cine, si en la radio, si en la televisión, agarramos así todo y nos agarramos y nos unimos. Amén. Quedamos con todo en el planeta. Amén. Hay que sacar el diablo, hermano. Señores, este programa está loco. ¿Qué es lo próximo que viene, Pedro? ¿Qué es lo próximo? Bueno, lo próximo, hay muchas cosas que se están trabajando. Hay que hacer una comedia. Hay que hacer una comedia. ¿Qué comedia verdillaje? ¿Pero por qué? Hay que hacer una... ¡Tiro! Te tengo tu guión. Te tengo tu guión. No, no, no. Hay muchos proyectos que vienen por ahí, pero la próxima película, que ojalá sea esa la que se pueda dar, que es la que ahora mismo me encuentro, Pitching. Eso, eso. Y haciendo ese tipo de cosas. ¿Preproducción? No, no, no. Pitching es como evaluando, chequeando, haciéndose el camino. El proceso de financiamiento y eso. Es una película de época. ¿Cuánto necesita, Papu? ¡Qué duro! ¿Cuánto necesita? Es una película que va como con el flow de 1917. ¡Guau! Nación norteamericana. ¡Pero bien! ¡Pero bien! ¡Pero bien! ¡Pero bien! ¡Pero bien! Y hay un equipo fuerte, fuerte, fuerte que se está uniendo. Y obviamente que por eso yo digo que... Vamos a empezar a dejarnos los bigotes, muchachones. ¿Qué sabes por qué? ¡No, no, no! Es que yo sé que de aquí, hay gente que de aquí, y no me voy a comprometer, pero en realidad hay gente aquí que está en el proyecto. ¡Oh, pero claro! ¡Oh, pero claro! Y hay gente que... Estoy comprometido en algunas fechas. Ya yo sé entonces que yo no estoy porque a mí no me conocía. ¡No, no! ¡Va a estar! ¡Ah, bien, bien, bien! ¡Lo confirmo! ¡Lo confirmo! ¡Lo confirmo! ¡Estoy! ¡Estoy! Perdón, perdón, yo conozco ese casting, hay una gorda friturera, ponerte una peluca. ¡No! Señor, esto ha sido fuerte. Es por ahí que viene. Pero, en tus películas, te da trabajo, tú eres pro, a que hayan escenas íntimas, innecesarias. Eso es lo que a él le gusta. Muy innecesaria, negro. A ver, yo siento como que hay directores que... Que la forzan. Que la forzan como que desnudos, besos, que tú dices... Hay directores que contratan actrices para besarlas también, ¿eh? Ajá, ajá. No, pero te voy a decir algo. Yo solo, yo lo dije, en Hotel Coppelia, a mí me parece, opinión de Ricky Cuehle, en Hotel Coppelia, hubo escenas de secuencia de habitación que yo entendía que fueron innecesarias. No, no, había que ponerla. Había que ponerla, había que ponerla. O sea, tú entiendes como director, como visión de director, o sea, que sí había un motivo de ponerla. Sí, porque mira, sobre todo esa parte de Hotel Coppelia, lo que entiendo que José María Cabral, colega, amigo, talentazo, talentazo. En realidad... Talentico, porque él es chiquito. ¿Eh? No, talentazo, un talentazo. Pero lo que él quería hacer en ese trayecto de mostrarte era el mundo, lo que se vivía, ajá, cada habitación. Todo el mundo sudando. Las situaciones. Era así, era así. Era así. El mood, man. Era el mood. Era el mood. Pero, por ejemplo, yo soy de los que digo que tienen, no siempre obligatoriamente, pero para mí, me gusta hacer ese tipo de escena porque es que esa es una realidad de todos nosotros. Claro. Hay un momento de intimidad. Es parte de la vida. Exacto. Pero que sobre todo en el momento de la intimidad es que tú conoces a la persona. Es cierto. Perdón que te interrumpa, Pedro. Y en ese proceso es que se determina la calidad artística y cinematográfica de una pieza. Cuando tú logras eso, convertirlo verdaderamente en algo hermoso, en algo bello y sobre todo respetuoso que se justifica y que vaya y que vaya hilvanado a la historia. Tú lo dices bonito. Ahí. Sí. Hemos visto películas y digo, ¿por qué estás forzado? Ah, no, no. Hay películas que lo forzan. Una curiosidad que tengo yo lleva razón con lo de las escenas de cama, pero ¿por qué es que si la vida hay que plantarla como es? ¿Tú no ves escenas de gente en el baño sentado, por ejemplo? Claro que sí. ¿Cómo que no ves escenas? Hay películas de tu país, españolas, que son muy reales, que son crudas, en películas de aquí. El hierberío. Claro. Y hierberío, de todo, de todo. ¡Moleo! ¡Mole el patio! ¡Moleo! Señores, todo es, todo, evidentemente hay películas malas, películas regulares, películas bien hechas, películas mal hechas, películas bien actuadas, mal actuadas, mal dirigidas, de todo, en todo hay de todo. Entonces, lo que queremos seguir abogando es porque gente como Pedro, que tiene conceptos, que tiene capacidad y que a pesar de todos los obstáculos sigue produciendo, haciéndolo y sobre todo con buena onda y con buenas intenciones, nosotros tenemos... Ya tú estás en la película. No, Pedro. ¡El vantá, el vantá, el vantá. Claro, ese es mío, ese es mío. Está ahí con una, con una, con una, con una, ese es mío. Pero que se deje dirigir, que se deje dirigir. Ah, porque de este, tú eres lo que, no, pero muchachos, mira, espérate, 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 llévese, llévese, llévese de Enrique, de Enrique, lo conocemos, tú le manda el guión y él hace esto, y empieza, y que esto debe de decirse así, empieza a tachar, y a tachar, una cosa, y esto, tú estás cerruchando, el paro, ¿y cómo, qué fue que le escribió? Perdón, perdón. Entonces, el diálogo, y esa cosa, ¿para qué fue? Lo mejor que usted puede hacer, callarse, para no hacer una Will Smith. Al final de la jornada, lo que yo entiendo, es que tenemos que seguir haciendo, lo que nosotros sabemos hacer, y apoyando a gente como Pedro, que tiene toda la intención del mundo. Pedro, querido, entonces, Carta Blanca, ¿dónde la gente la puede ver? Ya que, ¿se puede decir lo de hoy? Lo de hoy, claro que sí se puede decir, a las 7 de la noche, en el Centro Cultural de Bajas Reservas, en el Centro Cultural de Bajas Reservas, en la Isabelia Católica, estaremos ahí compartiendo, la película, de aquí vamos para allá, compartir parte del lenguaje, hay muchos que están fuera del país, otros que tienen compromisos, y estaremos compartiendo, lo que fue Carta Blanca, una película dirigida por Pedro Urrutia, y actualizada por Pepecino, Tierra, Héctor Aníbal, tú estás en la película, yo estoy en la película, el alfa también, el alfa, el alfa, ¿dónde la gente te sigue? en las redes, Pedro Urrutia HD, Pedro Urrutia HD, ahí me pueden seguir, y en Carta Blanca Film, también, y pronto, Carta Blanca va allá, a los streamings, pronto vamos a entrar, a uno de los streaming plus, ¡ay! 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 HBO le da la bienvenida a Carta Blanca, muy bien, con Dios, con Dios, con Dios, muy bien, damas y caballeros, a todos los que escuchen, por favor, apoyen el cine local, mucha gente se queja, de que, de que están la misma gente, de que solamente se hacen comedia, este tipo de producciones, también necesita, apoyo de todos nosotros, este es el palo de guayaba, agradecer a nuestro querido, Pedro Urrutia, que fue uno de los, fue uno de los pocos directores, fue a ver mi película, ah, muy bien, fui, siempre a mi hermano lo apoyo, claro, claro, hay que apoyarse, no con otro, no con otro, hay que apoyarse, muy bien, damas y caballeros, este es el palo de guayaba, ¡cambio y fuera! ¡bebe! ¡ay! aquí estamos, para decirte que te mantengas con nosotros, activa la campanita, deja tus comentarios, y siempre con nuestro contenido, ¡cambio y fuera! ¡cambio y fuera! ¡cambio y fuera!